Está en línea Sabrina Gil, Sabrina es integrante de la Multicolor Docente de Suteba. Sabrina, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo está? Bien, bien. Bueno, desde hace ya varias semanas nosotros lo venimos planteando aquí porque recibimos comentarios a través de las redes, de nuestro WhatsApp de contacto de docentes que hacen planteos al respecto de lo que está pasando con las asambleas, con el manejo que hay de las asambleas. Entiendo que ustedes van a hacer una movida importante en el Consejo Escolar por este tema. Cuéntenos un poco cuál es el escenario. Sí, efectivamente, como bien vos decís, hay mucho malestar entre la docencia por los términos en que se ha convocado a lo que se llaman actos públicos digitales para la toma de cargos, que se convocaron de una manera completamente anti-statutaria y discriminatoria, que eso es lo que ha generado mucho malestar, porque se han convocado actos públicos a los que no pueden presentarse quienes forman parte de los grupos de riesgo, lo cual es un acto de discriminación y que deja fuera del acceso al trabajo a embarazadas, a personas con las distintas enfermedades que ya sabemos que forman parte de los grupos de riesgo, y a mayores de 59 años. Entonces, hemos elaborado desde la multicolor una nota que vamos a presentar mañana formalmente en la SAD, que es la Secretaría de Asuntos Docentes en el Consejo Escolar, y junto a la presentación de la nota vamos a realizar una conferencia de prensa en la puerta del Consejo Escolar denunciando esta situación discriminatoria, que es una violación al Estatuto del Docente, que es la normativa por la que se rige toda la actividad docente, y reclamando actos públicos ya, ya, en este contexto, digamos en forma inmediata, actos públicos acorde al Estatuto del Docente. Bien, ahora decime, ahí hay un tema para mí central, porque la información que manejo, la información que he publicado, tanto aquí en la radio como en noticiasprotagonistas.com, es que en realidad la estructura central del Ministerio hoy está manejada por el SUTEBA. Bueno, viste que le dicen, le están diciendo a SUTEBA, tristemente, el Ministerio sin cartera, y expresiones así por el estilo. SUTEBA, lamentablemente, por su conducción, por la lista celeste, está integrado al Estado, y entonces no sale a denunciar este tipo de cuestiones, y está apoyando todos los términos en los que se ha planteado el regreso a clases, que deja mucho que desear en términos de condiciones de trabajo, en términos de condiciones salariales, condiciones de edificios, y ahora se suma esto que es un ataque directo al Estatuto del Docente, además de un ajuste en educación, porque salen muy poquitas horas, solamente salen algunas de las que están para cubrir las dispensas, no para todo el resto de las licencias, quedan muchos grupos por fuera, y se suman a los programas de contratación precarizados, es decir, distintas formas de vulneración de nuestros derechos. Frente a eso, el sindicato NIMU. Y como vos bien decís, si se nota para cualquiera que lea las declaraciones, que lea sus posiciones y demás, el sindicato no está interviniendo en favor de la defensa de los docentes, sino que, al contrario, por su integración al gobierno nacional y provincial, no sale a denunciar nada, no sale a apoyar los reclamos, y por eso es que nosotros vamos a presentar mañana, desde la Multicolor, esta nota en el Consejo Escolar, porque creemos que la docencia tiene que, digamos, organizarse contra estos ataques de distintas maneras, ¿no? Organizándose por escuelas, realizando asambleas por escuelas, haciendo público lo que está sucediendo en el regreso a clases, porque también es, digamos, es algo que está todo el tiempo en los medios, como se está dando el regreso a la presencialidad y demás, pero el sindicato, como, bueno, no sale a denunciar ninguna de estas condiciones, estamos tomando la tarea desde la Multicolor, desde los delegados y delegadas de muchas escuelas, y por eso es que mañana vamos a hacer esta presentación, que nos parece que es central en este contexto, en el que, bueno, cada vez más docentes están diciendo, che, no puedo tomar horas. ¿Cómo puede ser que no puedo tomar horas? Después de todo el año pasado, sin haber tampoco podido tomar horas. Sí, sí, claro. Ahora, lo que digo es esto, ¿no? Esto ya viene de hace un tiempo, ya viene de hace un tiempo, lo han perfeccionado dentro de este esquema, pero además, por ejemplo, bueno, qué sé yo, tienen, digamos, la actitud de apoderarse de la vacunación, vacunar desde locales del Suteba, digamos, cosas con las que no tienen nada que ver, pero lo que me impresiona mucho, mucho, es la cuestión al respecto de este tema, que se están, perdoname la expresión, fregando en los propios docentes, porque la lógica es que no todo docente es peronista, ni todo docente es per se adherente a las cuestiones propias del gremio, es decir, han armado un gueto en el que se apropian de los recursos de una manera increíble. Mira, lamentablemente ya a esta altura no asombra el accionar de la dirección del Suteba. Ha venido entregando nuestro salario en forma sistemática, haciendo reuniones de delegados en las que no se puede votar el rechazo a la propuesta paritaria del gobierno, cuando las propuestas paritarias nos dejan este año, y el anterior, digamos, nos dejan, como los años previos, por supuesto, con salarios rezagados respecto de la inflación, con condiciones, porque la paritaria no resuelve solamente salarios, sino también condiciones de trabajo, con condiciones muy por debajo de las que hemos venido reclamando en la docencia. Entonces, lamentablemente, a esta altura nos sorprende. Vos colocaste ahí otro punto importantísimo, que es el tema de la vacunación. El gobierno nacional y provincial, en particular, que es nuestro empleador, ha planteado en el marco del regreso a la presencialidad, darle prioridad a la vacunación docente, y efectivamente hemos visto hace algunas semanas, cuando llegó la vacuna a Sinopharm, que se ha empezado a vacunar a la docencia. Ahora, aquí hay una serie de elementos. Por un lado, lo que vos decís, por supuesto, por qué se tiene que vacunar en la sede de los sindicatos amigos, y no en los centros de vacunación preparados para tal fin. Bueno, lo que muestra todo este entramado de integración al Estado y al gobierno. Pero además, el otro elemento es que la vacunación hoy está parada. Está parada. Sí, sí. Muchos docentes que teníamos turnos para vacunarnos la semana pasada, los turnos fueron cancelados a último momento. No tenemos una explicación sobre por qué se han cancelado esos turnos, ni cuándo se van a reprogramar, y tampoco hay novedades ni sobre la segunda dosis, ni sobre toda la masa que todavía no ha recibido notificación de turno. Entonces, también hubo un impulso a la vacunación, que era una de las cuestiones que la docencia estaba reclamando. Dentro del paquete de medidas que reclamamos para una presencialidad segura, hubo un impulso ahí de vacunación que se ha frenado, digamos, como también un intento tal vez de desarticular este reclamo dentro del paquete de reclamos, y hoy lo que estamos denunciando también es que esto, digamos, no nos quedemos con la imagen de hace 15 días, porque no se siguió vacunando la docencia, hay un porcentaje muy bajo con la primera dosis recibida, y no hay porcentaje de docentes que hayan recibido las dos dosis. Y tampoco está en camino la vacuna Sinopharm como para recibir la segunda dosis. Sí, lo que pasa es que, digamos, a ver, estamos en una situación absolutamente horrible, ¿no? Por un montón de razones. Esto agrega a esas razones. Porque en realidad, bueno, lo primero es esta cuestión, es decir, no sabés, ¿no? Bueno, llegaron 330.000 dosis más, que son 155.000. Salió otro a bien, pero no sabés cuánto va a venir, porque parece que estamos recogiendo saldos, ¿no? Saldos de oportunidad. No hay un plan trazado. Y todo es un gran barullo. Y por otro lado, todo sirve también para crear obstrucciones en el proceso educativo. Porque si uno mira la experiencia de Capital Federal, donde ya se va demostrando día a día que no hay un impacto importante, la gran pregunta es, hubo todo un año para preparar las escuelas. El silencio que hay es absoluto. Absoluto. Claro. Es que en todo ese año no se han preparado las escuelas. No, claro, obvio. Como no se ha preparado el sistema de salud en toda su forma para enfrentar la pandemia, tampoco se han preparado las condiciones para que se adapte la educación a esta situación sanitaria. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, todo el año pasado la continuidad pedagógica dependió del esfuerzo individual y familiar de la docencia, de nuestros dispositivos, de nuestra organización familiar, de nuestra creatividad, de la organización colectiva dentro de las escuelas para armar plataformas, para pasarse tutoriales. Así se sostuvo la continuidad pedagógica. Y estoy siendo muy generosa al usar esta expresión, ¿no es cierto? Se sostuvo la continuidad pedagógica porque sabemos que muchísimos estudiantes, en especial de primaria, han quedado en un tendal de desconexión, sin continuidad, sin relación con las escuelas. Por eso ahora este principio de clase es además una sobrecarga tremenda para la docencia y muy difícil también para los estudiantes porque en este momento hay una superposición de lo que es la intensificación, la recuperación, digamos, de todos los contenidos, de todo lo que muchos estudiantes no llegaron a ver el año pasado, los trayectos que no llegaron a probar y demás. Y esto está superpuesto con el inicio del ciclo lectivo presencial o híbrido 2021. Entonces tenemos docentes que están acompañando, mediante esta intensificación, acompañando a estudiantes que tienen que recuperar trayectorias del año pasado porque han quedado en ese tendal de desconexión, de problemas, de dificultades, de falta de equipos, etc. A su vez están dando clases presenciales, a su vez están dando clases virtuales. Frente a esto, cualquier licencia, por la razón que sea, por enfermedad, por familiar a cargo enfermo, por lo que fuera, o dispensas en la escuela por grupo de riesgo, por embarazo o por lo que sea, frente a esto prácticamente no hay cobertura de cargos, no hay nombramientos. Se ha sumado otro programa precarizador, como fueron el año pasado el Piedas, el ATR, se ha sumado otro programa que es el FORTE, y ahora esta convocatoria a actos públicos digitales con suplencias extraordinarias, se ha planteado así, extraordinarias, completamente por fuera del estatuto, de la normativa, a la que, ya te digo, no pueden presentarse los grupos de riesgo, no pueden presentarse las embarazas. Entonces, imaginen la sobrecárrega para quienes están trabajando en las escuelas, tanto docentes como auxiliares, además, ¿cierto? Entonces, a esto se suma, hablando de lo de la preparación de las escuelas, los edificios en los estados en los que se encuentran, que si ya estaban deteriorados el año pasado, después de todo el año pasado de estar cerrados, bueno, la mayoría de los edificios no están en condiciones, al no nombrarse efectivamente los auxiliares, las auxiliares que se necesitan, tampoco pueden estar en las condiciones de limpieza necesarias los edificios. Esa es la forma en la que hemos vuelto a las clases presenciales, siendo además la educación prenda de un ajuste brutal, porque todo esto que yo estoy describiendo, en definitiva, es la cara del ajuste en la educación, que no se nombren los cargos ni de docentes ni de auxiliares que se necesitan, que no se invierta en dispositivos de conectividad para garantizar las clases virtuales, que no haya un plan de vacunación, y que se circunscriban de esta manera los actos públicos, que no salgan los cargos, que no puedan presentarse. Entonces, son las distintas formas en que se materializa el ajuste en la educación. Bien, lo que quisiera cerrar con gran significación en esta conversación, Sabrina, vos estás en la lista multicolor docente de SUTEBA, lo que quiere decir que abarca un esquema de gente que tendrá afinidad partidaria con uno u otro, pero también habrá aquel que simplemente está interesado en las cuestiones propias de la profesión de docente. Sí, la lista multicolor, el frente multicolor es un frente integrado por distintas agrupaciones de SUTEBA, que son agrupaciones opositoras a la conducción celeste, más delegados, delegadas, compañeras que apoyan o encuentran una referencia en la multicolor para organizarse frente a la inacción de la dirección. Sí, sí, dirección que está absoluta, total y completamente comprometida e involucrada en el manejo del Ministerio, que ha sido la prenda de pago de Kicillof para esta PACS de las aulas, que en realidad está escondiendo una catástrofe educativa fenomenal. Te agradezco enormemente la ilustración sobre este tema, estamos en contacto, gracias. Bien, muchísimas gracias, los esperamos mañana en la conferencia de prensa en el Consejo Escolar. Sabrina Gil, esto tiene que ver con lo que está empezando a ocurrir, porque claro, cuando vos generás un esquema de corrupción tan grande como este que ha generado Kicillof con la conducción de la lista celeste del sindicato de Suteba en la provincia de Buenos Aires, esto era inevitable que ocurra.